Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de productos acabados. Como siempre os digo últimamente en estos vídeos, no tengo demasiados productos, pero estoy deseando tirarlos. Así que vamos allá con el vídeo y espero que os guste. Bueno, lo primero que os enseño es un agua micelar de Sephora. La verdad es que gasto muchísimos de estos productos. Siempre tengo un montón de aguas micelares, tanto en la despensa, potinguil, como al uso. Utilizo muchos jabones faciales y muchos limpiadores, pero realmente con lo que yo me desmaquillo cada día la piel es con el agua micelar de Sephora. Me resulta muy agradable, es muy ligera, a mí no me escuece ni nada de eso. Que hay gente que no sé por qué, sí que dice que le escuecen los ojos y cosas así. A mí no, a mí me va, la verdad es que me va fenomenal. Me retira muy bien la máscara de pestañas, los maquillajes de los ojos y demás. Mega estupenda y siempre repito. Y ya tengo otra al uso en el baño. Y siempre utilizo esta de 400 mililitros porque al final al cambio, o sea, en cuanto a cantidad, calidad, es lo que mejor sale. Y no sé si cuesta unos 14 euros aproximadamente. He acabado esta crema de Rituals, Touch of Happiness. La recibí hace un par de meses o así. La verdad es que me ha encantado. La he estado utilizando mucho por la noche. Hay amigas que me dicen, la naranja es un olor para el día, no para la noche. Pues no sé, a mí me relaja muchísimo este olor y la he estado utilizando por las noches y ya veis, o sea, es que me la he bebido. Me ha encantado. Creo que es una crema que no hubiese reparado en ella en la tienda, hubiese optado por olores más dulces o algo así. Pero, vamos, os la recomiendo. Si podéis pasar por un Rituals y olerla, está fenomenal. Y ahora para verano, como que la naranja tiene ahí su puntito. He acabado uno de estos quitas esmaltes. Me gusta mucho en verano, pues vas para arriba, para abajo y tienes uno de estos. O cuando llevo un esmalte que no lleva glitter o algo así. Algo rápido, lo típico que a lo mejor vas a salir y tienes un par de uñas descascarilladas y no te da tiempo a maquillártelas, pues te las desmaquillas. Y en vez de estar con el quitas esmalte, el algodón y demás, esto me resulta súper rápido. Es de Mercadona, la verdad es que no sé qué precio tiene. Y podría seguir funcionando, lo que pasa que cuando ya tiene un tiempo, la esponja que lleva adentro se empieza a deshacer en mil millones de trocitos. Y no lo soporto. Bueno, yo creo que es el momento de tirarlo. Entonces, bueno, le quitas esta tapita y dentro tiene, me dices que está ya un poco guarreta. Tiene una esponja que está impregnada en quitas esmalte y lleva como una X así cortada. Entonces metes la uña, giras y te desmaquillas las uñas y ya está. Súper sencillo y súper cómodo. Tengo ya un otro por ahí, me parece que de Kiko. Bueno, me da igual, la verdad es que me da igual la marca, pero siempre me gusta tener uno de esos. Estoy con un montón de ronchas, pero he estado jugando antes con curay y es lo que tiene. He acabado esta espuma de baño, de ducha. Es de vainilla y lavanda y es de la marca Trix. Esta me la regaló mi querido Peter Pack. Y tiene historia, os voy a contar la historia. La historia de la espuma de baño. Resulta que en uno de mis viajes a Valencia me dejé allí una camisa, una camisa blanca, yo que sé, pues se me olvidó, la dejé allí en el armario, en casa de Peter. Y nada, a la semana me mandaba un vídeo por WhatsApp y lo tuve que ver dos veces como para entenderlo. Era él hablando y decía, se me olvida algo, se me olvida algo. Y se iba alejando de la cámara y llevaba mi camisa puesta. Bueno, le quedaba mejor que a mí, todo hay que decirlo. Y bueno, la verdad es que fue un vídeo muy anecdótico que lo tengo por ahí guardado porque es que me parto con él. Tiene un humor así que yo, bueno, no sé, le quiero un montón y me río mucho con él. Entonces me devolvió la camisa en un paquete y en el paquete me regaló un montón de cosas de Trix, pues que ya iréis viendo porque este es el primer producto que gasto, pero me regaló unas cuantas espumas de baño, esfoliante corporal, alguna crema corporal, en fin. Que la camisa no vino sola, vino con regalito, así que este me lo regaló Peter. Y me ha gustado mucho. Ahora estoy utilizando otro de mandarina y me gusta más que este todavía. Está muy bien, la verdad es que hacen más espuma que las de Rituals, lo cual me ha resultado curioso. Y nada, nos ha gustado a los dos porque a mi chico le ha encantado esto de la espuma, que no lo había probado él porque yo los de Rituals los tenía así como un poco para mí. Y estos los estamos compartiendo y le ha gustado mucho. En cuanto a precio, pues son mucho más baratos que los de Rituals. Entonces, todo es probar. He gastado este esfoliante de la chinata, es de aceite de oliva y huesos de aceituna. Los huesos es el trituradillo para hacer de esfoliante. No me ha gustado mucho lo que es el gránulo, porque la sensación después deja la piel muy hidratada. Y hidratada como si fuese crema, no como el aceite, ¿no? Que hay otros esfoliantes que a lo mejor son de azúcar y aceite y te deja la piel muy oleosa. Que me encanta también la sensación. Pero la sensación de este es como cremita. Lo único es eso, que el gránulo me ha parecido súper finito para ser un esfoliante y no me ha gustado mucho. Este también me lo regaló Peter en Navidad. Es un gel de ciaja, yaya, es de pan de jengibre, que lo pone aquí en español. Y me encanta, porque el olor a jengibre me gusta mucho y es verdad que es muy navideño. Entonces, bueno.